Mi amor, el éxito de Javiercito, en la ciudad de Puebla, la razón de mi existir, llevo el dos, vamos a sacar ropa, y échale roja, ahora, y échale roja, el éxito de Javiercito, que tenga el sabor, en todo Puebla, ahora, en Puerto Luka, Las Galas, y este es el estilo de México, vamos a ganar, el infamoso, roja, 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 échale, pollo presumido, de fam y grandeza, ayer, cuando se interesa, el famoso de los barrios, siempre por su naturaleza, Juan Achilo, Junior, Juan Esmen y Loso, Juan Atanio Rojas, el güero, cumbia, Juan Alcascarín, el famoso Sleepy, Juan de la Mesa Spire, para José Aves, luego Kiki Sancelito, Miki Caes, infamosas, del barrio, Aladense, infamoso Manini, en el inquieta Mari, él ese es, esa noche, los conmigo, lo con él, los por delante, ¡Dónde detrás es la raza loca! ¡Vimos, vimos, 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 vimos! ¡Unos espaldones, una raza loca! ¡Panquitos, lakos, mil metros, mil horas! ¡A la raza loca! ¡Que suene, que suene, un hijo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suelta la mamá! ¡Y que se motive la banda! ¡El ente más cachondo! ¡Gualito! ¡Gualito, lakos! ¡Todos los que! ¡Vamos a andar! ¡Díse así! ¡Suelta la camioncito! ¡Mi compadre! ¡Pablito! ¡Najera! ¡Va a las chicas deli! ¡Todos los inactivos! ¡Guáltala! ¡Qué bonito! ¡Sala, sala, 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 sala! ¡Hasta México, Raúl! ¡Linares! ¡Mi compadre! ¡Solideros! ¡En movimiento! ¡Temé! Aunque estés a mi lado ¡Este gareli! ¡Siempre te van a ayudar! ¡Guay! ¡Porque mi amor es verdad! ¡Desde el camacho! ¡Pero para ti! ¡Todo será siempre! ¡Es solo un juego de amor! ¡La razón de mi existir! ¡Es solo un juego de amor! ¡Esta noche! ¡John de Guisi y Lucas! ¡La bandera sabrosa! ¡Qué bonito! ¡Buena noche, mañana de 16! ¡El éxito se va para Roger Mix! ¡Mana Rita y Paco! ¡Mana Pesino Azteca! ¡Cuántos son marjaneros de corazón! ¡Medina! ¡Con educación, gracias! ¡Buena noche! ¡Esta sí! ¡E! 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 ¡Qué bonito! ¡Desde el cabacho! ¡Dónde? ¡La cámara chamera! ¡El señor Chambao! ¡Bána va! ¡Oye, sí me pio el teléfono, eh! ¡En mi cuello Rosario! ¡En mi cintura, mi cuente! ¡Sus miles hasta la muerte! ¡El famoso Jaibo! ¡Mofelle! ¡Viva, Guini, Chucho! ¡Otro! ¡Otro! ¡Sito! ¡Loki Tejano! ¡La banda Manhattan! ¡Oy, eso el torero! ¡Vanilla 16! ¡Qué bonito! ¡Tú no comprendes! ¡Que te quiero solo a ti! ¡Yo no quiero más subir todo de ti! ¡Otro! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Venga, tamocito! ¡Tamocito! ¡Tamocito! ¡Que no nos pendejes! ¡La vida nos cuida! Sangre Suedera, Atagilo de Sida Vales Boqui, Lini Cadena, Peñita Anita Popeye, El Lobo, El Marcos, Loni Miguelón Viene mi mansito, el Toro José Rito Viene para único latino, viene para Quintana Limos, El Marques, Scrappy, Cornelio, Suárez El Beto, Puerto Morales, dale Vigo Pone Miguelón, gracias Hoy anda chalañando, Viento Sonido de unción, ya no se acompaña Sube la pareja, dale viento Latana, 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 Latana Si se hojamos, nos matamos Y aunque estés amurado, yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero Pero para ti, es solo un juego de amor ¡Suéltala! ¡Libras, libras, libras, subidas! ¡Vonciames, consentidas! ¡Digas, incompanables! ¡Muy, incompanables! ¡Bazuley y Mari! ¡El éxito es maravilla, Loni! ¡Denifel, Bace, Leni! ¡Ponce, Cortés! ¡Vaña, Lillón! ¡Con la voz del barrio Estrella Latina! ¡Eñance! ¡Vos bañáticos activos! ¡Oye! ¡Esta noche! ¡Fue bonito! ¡Vinque de Guadalupe! ¡Saman y caballero! ¡Vido Prega a los Chaguitos Club! ¡Lo que más quiero! ¡Mi canal Valdeco! ¡Vinque de Gui y el Goris! ¡Ravieso Winky! ¡Vinque de Gui y el Goris! ¡Vinque de Gui y el Goris! ¡Vinque de Gui y el Goris! ¡La sangre suelera! ¡Magníficos de la cumbia! ¡La nueva era! ¡Voy contigo! ¡Caribbean 66! ¡Prega a los Chaguitos Club! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Quiz de Gui y el Goris! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! Mi famoso Rojas, Mabrito Najera, gracias, como siempre, a mi prima Meche, otra mi mechita, gracias, vivimos en todo, después de 15 años, mi canal G, con el magnífico mayor, mi compadre, los hermanos Sacra, el sonido concert, esa no, esa no. ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Gol! 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 ¡Gol!